¡No! ¿Está bien? ¡Ajá! ¡Te comiste la última! ¡Te toca por más! ¡Ramposo! ¡Ah, genial! ¡Una hormiga! ¡Lo sé! ¡Lo vi hace rato! ¡No, Duy! ¡No entiendes! ¡Es la exploradora! ¡Si ve algo apetecible, llegarán decenas y decenas de hormigas! ¡Y por eso me asegurarás de que se reporte de vuelo! ¡Alerta sísmica! ¡Dui! ¡Hora de dormir! ¡Listo, papá! ¡El expreso de la cama! ¡Hijo, solo dame un segundo! ¡Alerta sísmica! ¡Alerta sísmica! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arre! ¡Compré el vestido más lindo para el baile de la escuela! ¡Alerta sísmica! ¡Este es a ti, Lina! ¡Alerta sísmica! ¿Y cuál es el color entre el azul y el púrpura? ¡Norado! ¡Ah, lo siento! ¿No es linda cuando se emociona? ¡Alerta sísmica! ¡Alerta sísmica! ¡Y tiene ese brillito en los ojos! ¡Te diré algo! ¡Soy muy afortunada! ¿Entonces vas a pagar limusina, smoking y todo? ¡Claro que no! ¡No iremos al baile! ¡Vaciaría mi fondo para la chaqueta de cuero! ¿De qué estás hablando? Ya lo tengo solucionado. Le hago creer que iremos y justo antes del baile provoco una gran pelea. ¡Alerta sísmica! ¡Ella se entraba conmigo y no va a querer ir! ¡Alerta sísmica! Y así, gente, me disculpo, ella me perdona y todo seguirá tranquilo hasta el día de su cumpleaños. ¡Malcolm! ¿Dónde estabas? Tenemos una sesión de estudio de emergencia. ¿Qué? Tuvimos una sesión de estudio de emergencia anoche. ¡Es el octatón académico! Nos enfrentamos a los más brillantes de las preparatorias de la nación. A partir de hoy estudiaremos en los almuerzos. No se suponía que sería divertido